Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti ni a mí Donde todo es más callado y solitario Pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte Olvidar nuestros problemas tan pulsantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Y comencemos a oír Y esto es Pescadores ¡Qué imaginaría, compadre! Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario Pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte Olvidar nuestros problemas tan pulsantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Y comencemos a oír ¡A oír!